Bienvenidos a esta representación de la Asociación La Traínea, que como ya sabéis, motivo de la Semana de la Discapacidad, pues nos hemos reunido aquí con vosotros, pues de alguna manera demostrar cómo las personas discapacitadas son capaces de hacer una obra de teatro, bueno, mejor, ya lo veréis, que muchas de las reservas. Nuestros muchachos son son golosos y además esto para ellos es un reto y al mismo tiempo una alegría muy grande. Le agradezco muchísimo el nombre de toda la asociación que hayan venido aquí esta tarde, que la hablan un poquito pronto, pero va a merecer la pena. La obra que vamos a representar de un auto de Navidad, totalmente sui generis. Lo han elaborado también en la traiña y todo está hecho en casa, como se dice. Y bueno, perdonen si hay alguna deficiencia, pero yo creo que los grandes actores que tenemos superan cualquier deficiencia que hay que poder tener. Muchísimas gracias y vamos a empezar. El fallo que tú tienes, y lo digo por experiencia, es que nunca te contiene, porque no tienes paciencia. ¿Ah, sí? Entonces yo soy la mala. Pues dame lo que te digo, que haga lo que te dé la gana, porque no puedo contigo. Me voy a guardar el vino, los licores y el aguardiente, y ya nos pondremos en camino, cuando el señor vea el conveniente. Nada, que ya se ha cabreado la señora. Menudo día del mescado, me espera ahora. Pero con todas esas cosas, daría al mundo entero por encontrar una buena esposa. Pues no cero de peda. Por uno, con tus condiciones, la muchacha casalera, se daría a espujones. Sí, pero ninguna me convence. A Raquel no hay quien la aguante. Noemí está medio loca. Marta es muy insolente y a Sara le huele la boca. Puente, que era poca soltera. ¿Y qué te parece, Arina, que se hizo pebuquera? Si te digo la verdad, yo te diría. No es verdad, María mi amor, que en medio de Palestina tendrían que poner piscinas porque hace mucho calor. El ambiente se caldea y nos llena de sudor y hasta se asfixian las flores por culpa del sofocón. Y en el portado de Belén han entrado ladrones y el profe de Saoche han quitado carzones. Y luego entraron los de Hacienda y le quitaron el oro, el incienso y la mirra, los peines de plata fina, la zambomba, los papelillos, la serpentina. Y hasta hoy se le cerraron la carpintería porque no pagaban arriba. Y a los pastores le quitaron la cabra, los cochinos que al niño le traían. Y España va bien, España va bien, España va bien, España va bien. Pero este año he tenido que empeñar la figurita del portado de Belén. Y España va bien, España va bien, España va bien, España va bien, España va bien. Pero este año he tenido que empeñar la figurita del portado de Belén. Y España va bien, España va bien, España va bien. Y podría empeñar la quisita de Belén. Y aquí entran los adrones, que en Provence a José han quitado carzones. Y luego llegaron los ecologistas y le quitaron la bula y el buen fondo estaba entonado Y se llevaron los tres camellos porque estaban en la puerta mal aparcado Y luego llegó la policía para dejarlos al portazo de Belén Porque decían que era no Cuba, la Virgen María Buenas tardes, yo en mi vida me he reído más Yo no sé si España irá bien, pero esta tarde lo hemos pasado a mí de maravilla Bien, la delegación provincial ha preparado unos diplomas para cada uno de los actores Hemos querido individualizarlo porque cada uno de ellos ha representado un grandísimo papel Pero el papel más importante es el proceso que se ha hecho para llegar a esta hora Tanto mérito tiene al final el producto que acabamos de ver Como todo ese día a día es de preparación y de formación y de terapia Ambos procesos tienen un mérito incalculable para nosotros Muchísimas gracias por vuestra atención Bueno, ya para acabar, yo solo decirles que cuando le pedí a Aurora y a María Y al equipo que vino a mi despacho de la delegación Que nos gustaría hacer con motivo de esta semana trabajando con la discapacidad Una obra de teatro nunca pensé que no le iba a pasar tan bien Tuve la oportunidad de ver otra que hicieron ellos Pero luego esta le gana con crecer Desde la Junta de Andalucía agradecerles de verdad Os lo agradezco de corazón El rato que nos había hecho pasar La verdad es que creo que son grandes actores y actrices Que hacen un trabajo A la explicadora estupenda Hacen un trabajo increíble Creo que de esto se trata también, ¿no? De que las asociaciones, los colectivos que trabajan por y para las personas Que como ellos nos dan tanto a nosotros Yo creo que nosotros no le damos tanto a ellos como ellos nos dan a nosotros Así que muchísimas gracias Y esperamos vernos en otro encuentro como este Un momento, por favor Quiero decir que nosotros, aunque somos unos pocos No, que digo que somos unos pocos, unos pocos vaguillos Es nuestro que nos da la gana Y tenemos que seguir trabajando ¡Venga la lengua para afuera! ¡Venga la lengua para afuera! Si me preguntan, ¿de acuerdo? Pues Agustín Gómez Cabezas ¿Estás dispuesto? Siguiente, venga, de pie Venga, de pie, de pie Seguido de estana Venga, arriba, arriba Que esto es súper importante Venga, arriba Levantate 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 Agustín Gómez Cabezas Tú y todas tus cabezas Estéis dispuestos a amar y respetar En la salud y en la pobreza En la riqueza y en la enfermedad Fíjate como lo he alternado A Luisa María Zayacano Hasta que... Hasta que la pachanga o se pare Por la verdad que lo rote Va a ser que sí Sí, va a ser que sí Bueno, ¿y tú? Luisa María Zayacano ¿Estás dispuesta a querer, a respetar En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad En la discoteca y en el huateque Y en los conciertos de heavy metal Agustín Gómez Cabezas Sí, siempre Sí, siempre Bueno, pues el novio Puede besar a la novia Yo os declaro rockero y rockera ¡Vuestra bola! ¡Adelante un aplauso! ¿De quién es esa cámara? ¡Se ve así! ¡Se ve así! ¡Ahora! ¡Gracias!